En ese punto se fue a depositar el dinero y no cuelgues, y no cuelgues y te estoy cuidando. Y dime compadre o dime... No, a él le dijeron que le dijera que él le iba a decir papá y él iba a decir hijo. O sea, te tienen bien... Y por las mentiras dicen que ni siquiera estaba el viejo por ahí. ¿Cuánto dinero tienes? Y no, ya pues volvieron a hablar porque te digo que desconectaron el teléfono y puse el comunicado. Desconectaron el celular porque ya cuando volvieron a hablar con mi hermana y a ella ya le tenían cinco mil pesos. Y ya entonces ya le pasaron otra vez a las muchachas chillando y ellas decían esta. Que son gente que están en la cárcel y tienen la información, o hablan a un número nomás. Y extorsionando. Pero si ya caminaron los viejos allá para estar en la cárcel, les llegue el dinero. Con esos números que dan y dame ahí y dile al banco no sé qué que lo depositas y le lleve el dinero. No, pues así pasó, pero de que sí que sí, sí marcharon con tus mil pesos, sí. Que les sacaron 50 mil pesos y diciéndole yo que no. Que era muerta ya. Que no, pero es que los... Los enlaban, los enlaban. Pero lo que pasa es que dice mi compadre que él, él, pues él sí se espanto, él pensó que se era cierto, porque apenas la habían robado, apenas la habían, la habían robado, por eso él pensó que se era cierto. Sí, más le piden, más... Más da, no, pues sí. Y hasta eso que le decían, no, que le decían mi compadre, no, no tengo dinero, dice, si acaso son 500 pesos, pues a ver qué lo haces, consíguenos, o sea, consíguenos, o sea, consíguenos, o sea, consíguenos, porque si no te la voy a matar. Por eso, un teléfono así donde usted, pues, está hablando una persona y que usted puede hacer la otra llamada. O sea, vamos a ver cómo y para... Oye, sí. No, y luego le hablaron a la casa y luego cuelga y dame tu celular. Y vea, le deposita el dinero y dame tu teléfono, porque si no se va a morir tu hija. Sí, porque sabían que le la caja. Y le dio el número desde el celular, así es que mi compadre salió ahí hablando por teléfono, porque según lo estaban vigilando. Sí, que así se lo llevan. Sí, así se lo llevaron. Mira, aquí tengo a mis hombres, te están viendo. Ajá, como que le decían a mi compadre, y te estamos viendo, estoy en una camioneta blanca y te estoy viendo los niños. Sí, 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 que así los tienen de feliz, y si no, este no... Y ya cuando deposites el dinero, dice, yo te voy a decir papá y tú me vas a asumir a mi hijo. Sí, sí, es cierto. De haber sido porque le sacaron el número de cuando... Sí, no, pero lo que pensé es que se llevaron el teléfono. Teléfono. Así que la amarraron en la tienda, se le quitaron el teléfono. No, pero le digo que también esas personas sacaron números de ahí, de... No, pues de ahí haber sacado. Sí, sí, mi hermana yo creo que está, porque ella trae los teléfonos aquí de los muchachos de mi... Sí, no, pero eso es para los nocientes. Sí, eso es que no vamos a hacer. No, que no saben, pues todos los que nos hablen que mandemos dinero, pero ya sabían. Digo que ya sé que están ahí, de ley. Digo que a mí también me iban a hacer 150. No, no, es que ahí en Tijuana, yo creo bien se informan la gente que está por ahí en los hoteles. Y no sé cómo... ¿En los directorios? Es de los familiares. Y dice, ojo, sí, acá le llevo ya a su familiar, mande tanto. Y después que me volvieron a hablar, yo ya no caí. Yo le dije a mi hermana, le dije, lo que es desear, cambiar el teléfono. Que lo va a poner privado. Le dije, no, eso ya no funciona. Porque lo hicimos privado y de todos nos hablaban. No, no, no. No, pues ya para uno, a mí me llamaban tal. Ay, tío, no te acuerdas. No, pues a mí también me hicieron eso. Que soy tu sobrino favorito. Le he un nombre. Porque ahí es lo que viven. Y ya con eso, y con eso, me dijo que venía, le dije, déjame hablarle a tú, me cuelga. Y dije, no, 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 no. Sí, porque yo también así me hicieron y luego él quería que, tía, que soy tu sobrino consentido. ¿Qué, no te acuerdas? No, no sé. Pero ellos quieren que me hicieran un nombre. Sí, un nombre y a mí también me hicieron. Pero está acordando, pero ya le voy a decir a tu tía. No, pues ya recuperó lo que, según, pero el creo le había dicho a los, 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 los corrieron. Excepto firmar, ¿verdad? Cuando dicen, estás despedido y firme. Y creo que no estuvo de acuerdo que le iban a dar. Que se fue tan allá a un lugar cuando te cogen. Y creo le habían dado $250. Entonces, pues ya, ya, ya recluté. Le había de este. Pero ni diciéndole. Piensa en que uno es por, ¿verdad? Como que, oh, no, sí, todo está bien. Ya hablé de la batería. Son números que ellos me molestan. Y no fue de un día, o sea, como un día para dos. Pues sí, no se ponen de acuerdo con el número. Porque no va a caber a los que le van a mandar. El carro y las motos. O sea, que él tuvo que vender las motos y sacar prestado. Que casualidad que no es ni un amigo. O sea, es un amigo. ¿Recuerdas que tú en la... Pensaba que esa ya, que era por tu allá. Y te dice, ay, si estuvimos en la escuela fula. Si éramos bien amigos. Y Nacho. Y estoy aquí en el amigo. Y yo te puedo matar lo que tú digas. Nomás tú me mandas el dinero. Y yo te lo mando. No sé qué tanto. Les... Les prometen. Les dieron que le guían. Y eso es puro caude. Y no nadie manda joyas. No, pues los durmieron No, pues a mi también me verán esos de los de cuenta Idioteos, van a venir por el jeep, ¿verdad? Sí, vamos ahí Se han sido otros, a ver, misilio y la fregada, ¿verdad? Misilio, porque para llevar al su... ¿Y cuánto te robaron? Nada, porque querían que les mandara 50 Que me trajiste y fue ahí a la guía, en frente a la farmacia Y ya iba yo con el dinero 350, ¿cómo juntamos? Ahí voy yo, ya le pregunté a la mujer de ahí Pero era para que yo hubiera preguntar Casi hablar al número que tenía yo del coyote, ¿no? Pero no Y yo me tenía que ir a trabajar Y no, si ahorita lo mando Y pregunté a la que tenía ahí Y si no doy yo el número O sí pueden sacar el dinero O sea que ya ellos diciendo Como el nombre Y ya creo este... Ya ponían todo el dinero Ellos lo sacan No les dé la clave en eso Yo les dije Si no doy la clave, no sacan el dinero No, dijo Pues dé el nombre No, dijo Ya nomás con que te el tema del número La gente que te dice el nombre de fulano Y luego que retengo No, yo no lo di siquiera Yo lo llevaba y yo no le hice esa pregunta No, 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 usted está de orden No, o sea que pena yo te llevaba para ahí Pero yo lo que hice Como es... Nomás le hice esa pregunta O sea yo dije Que si... Decir, oh, yo pongo este dinero Y necesito dar el número Como aclaré que sí Que si yo no daba ese número No podían sacar Que sí lo pueden sacar Me dijo algo así Que nomás con... Porque ellos te dan un nombre Y entonces ya salí Salí ahí de la... Esa... Leí este... Y él dijo No, dijo Aquí todavía está No se crea No, usted no Que al otro no, dijo Aquí está él No se crea Yo cuando ya vaya Yo le voy a... Ok Y ya pues que... Y después me estaban Hablando de trabajo Porque les dije Que sí que ya se los iba a ir Y todo Y después me hablé Hablando de para que Ya lo... Ya lo... Ya lo... Como iba Y no me hubiera Y seguiéndole Pero... Esa... Aquí se le ha fregado Mi... Esa... Aquí se... Tu papá Me hablaba Que ahí anda Tu papá Y no lo traía En la... Carretera Y ya después Si le mandé Cuenta Pero... Que pala Lo... Que le iba a traer También Ajá Que está ahí Pero él Que lo mandara Arrasa Ojo Después Ojo Que los... Con...